La novena de exploraciones mineras de esta capital sigue consiguiendo resultados favorables y se perfila a ser uno de los candidatos a estar peleando por la corona de la Liga de Béisbol Empresarial de Hermosillo. En su última jornada, los mineros dirigidos por el Venado García dieron cuenta del equipo de la Universidad del Valle de México Campus Hermosillo al culminar el partido por Pizarra de 14-4. Esta vez, Azael Álvarez fue el lanzador clave para lograr la victoria que les diera el quinto triunfo en lo que va de la temporada para los exploradores, que son un equipo combinado con juventud y elementos de experiencia dentro del béisbol organizado. Es un equipo que tiene juventud, experiencia, como es mi caso, yo tengo ya muchas veces jugando y los jóvenes que vienen saliendo de las universidades, Genaro ha conjuntado un equipo muy bueno que nomás es cuestión de que se dé para que dé los resultados de los campeonatos. Dentro del equipo minero, hay elementos que poco a poco se han ido adaptando al sistema dentro del terreno de juego, lo cual les da confianza al cuerpo de Picheo. Yo lo que les hago saber a ellos, tienen talento, tienen talento, es de los mejorcitos que juegan a nivel aquí, pues Estado Sonora, y yo lo que les digo es que le pongan un poquito más de atención o más, porque a veces confían con equipos, como saben que tienen talento, y lo que les opongan les haría las cosas para que hagan más resultados y les va a ir mejor a ustedes en otros lados y aquí. Otro de los factores que también ha ayudado a este conjunto es la buena ofensiva de los jugadores que van llegando al equipo que busca la corona de este circuito béisbolero. Nosotros sí tenemos que apoyarnos en los jugadores que ya tienen muchos más años de experiencia que nosotros, porque pues ellos ya han recorrido mucho este terreno en el béisbol y los consejos que nos dan, sea cual sea, siempre son buenos. Pues los jugadores siempre han sido muy unidos, siempre hay buena armonía en el equipo y siempre están apoyándose durante todo el juego, siempre hay un apoyo y se siente una muy buena armonía en el equipo. El próximo martes, los mineros se medirán ante el equipo de Muebles Marrujo, juego pactado para llevarse a cabo en el campo de la reforma en punto de las 20 horas. Con información de Fernando Palafox e imágenes de Marco Antonio Palafox, informa para Deportes, Ernesto Alvaraz.